Como aquí tenemos, aquí tenemos, vale, aquí tenemos como veis el juego que van a hacer Belén, José Antonio y Gonzalo. Que como veis está muy bien, solamente, como se ve claramente, solamente os podéis desplazar en línea recta. Miramos. Las flechas lo indican. Lo tendremos en cuenta. Y eso, que las flechas podían ser un poquillo más gordillas para saber por dónde está la punta, ¿no? Pero vaya, está claro que solamente se pueden desplazar desde donde está en línea recta sin moverte. Si alguien se desvía un poco ya veremos cuál es la penalización. Objetivos, motores, mejorar la velocidad de los alumnos, mejorar, ya veremos si mejora la velocidad y la resistencia, lograr atapar los conos, lograr ser el equipo que atrape todos los cones, conos antes de hablar, bien, pues vale. Y es cleftómano. Vale. Y así por encima, bueno, habéis puesto a lo mejor aquí letras un poco pequeñas abajo. Las calificaciones y clasificaciones, pues no pongáis tantas. Resumir la resumida. Ya veremos, a ver cómo va. No sé si por ahí había una cosa que decía que al menos puchese cuatro gráficos. Y ahí, ustedes, pero vaya, el primer capítulo de Barrio Sésamo nada más que llegó al 2, hay que ver el segundo, que ya daban el 4, el 5, el 5, el 5, el 5. Bueno, pues cogéis otra cosa de este. Vamos a ver. Este juego así, tal y como lo estoy viendo, se llama La Bandera. ¿Qué diferencia hay? Las variantes que le hemos hecho. O sea, quieres, me estás comentando la fase de cómo se va a realizar el juego, ¿no? Sí. Vale. Pues vamos a verlo. Pero parece así en principio la bandera o una bandera. Bueno, parecido. Vale. Pues venga. Vamos para allá, explícalo. Bueno, pues este juego se llama los flexomanos, es parecido al de la bandera, que no es igual. Y en este juego lo que tenemos que tratar de hacer es dividir la clase de dos equipos, ¿vale? Y cada equipo tiene que intentar robar todos los conos del equipo contrario. Ya cada uno hace la estrategia que quiera, porque para, o sea, cuando tú vas a otro campo, puede ser pillado. Y si te pillas, también hay que sentar hasta que otro compañero te salga. Una vez que atrapamos el cono, no podemos ni pillar ni ser pillados, ¿vale? Cuando ponemos el cono del campo del área contrario, para devolverlo a nuestra área, no puedes pillar, pero tampoco podemos salvar a nadie en su equipo difícil. Y el juego se acaba cuando haya un equipo que haya conseguido todos los conos del equipo contrario, o cuando nosotros acabemos el tiempo, el equipo que tenga más conos ha ganado, ¿vale? ¿Alguna duda? Como es sano. Eh, pasando por encima, pasando por encima del jugador. Lo que la duda en sí la tiene muy buena. Se va a ir tocando con la mano, pues. Se va a ir tocando con la mano, pero ya hay un momento en que ya hay un otro pariente que no se ha tocando con la mano. Belén, cuando quiere decir variantes, quería decir fase del juego, pero vaya. ¿Algo más? Tecnicismo. Pasar por encima al salto. Al salto. Si se puede inclinar la pierna así por hacer el peso, no va a ir a por encima. O sea, si hago esto así y pasa por allá, no va a ir a la mano. Pasar por encima al salto, tampoco va a salir una pierna encima. Pasar por 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 encima. Ahora vemos quién falta. El equipo es para los cabellos, ¿vale?, porque en el dragón ya han agotado el dragón y sentados a los cabellos, ¿vale?, ¿vale?, ¿no?, ¿vale?, 12 contra 10 12 contra 10 ¿Recuerdas en ese caso? Creo que son 12 Sí, vosotros bien Que si se pasa uno Vamos por dos Vamos por dos No se puede hacer que se guarde haga un poco Sí, perdón Y ahora ya lo subimos 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 Ahí como en el sprint Preparado Listo Ya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que pasa! Que va a sali de ese equipo hasta esawon. ¡Ah! ¡Venos, va! ¡Si quiera un palco comokeeping caos! ¡O discrete! ¡Gracias! 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 ¡Dicho! ¡Ya! ¡Fuerte! Aplausos 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 Orca Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Está bien! ¡Gracias! 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 Voy. 3,2,1 Mesa va. ¿Eso es 파orsonario o rotos no? ... ... ... ... ... Para volver con el juego a los niños, para volver con el juego a los niños, para volver con el juego a los niños. Para volver con el juego a los niños, para volver con el juego a los niños, para volver con el juego a los niños. Para volver con el juego a los niños, para volver con el juego a los niños, para volver con el juego a los niños. Para volver con el juego a los niños, para volver con el juego a los niños, para volver con el juego a los niños. ¡Vamos! 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 ¿Puedo que la vas comiendo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡Imposible! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Si pilla ya! ¡No tenés que hacer más! ¡igung! ¡Atravisamos! ¡Daleza-daleza! ¡Gracias!